Repasando algunas informaciones, también estamos, habitualmente lo hacemos en Noticiasdel6.com, venimos del fin de semana del día del niño, ¿no? Está bien, podemos decir que estamos ahí en el mes de la infancia, de la niñez, bueno, fin de semana, día del niño, póngale, usted catalogue luego como quiera, pero el día de ayer fue ahí un poco más puntual, más allá de que se toma la referencia de todo el mes. Entonces, como no era, no sé si sorprendió o no, pero seguramente una consecuencia de lo que viene sucediendo, caída en las ventas por el día de las infancias, algo más de un 0,2%, solo en los rubros, algunos de los rubros medidos, hubo una caída, a ver, algo así como, el promedio de venta estuvo en algo así como 12.000 pesos, según las ventas y el registro que hay de las ventas minoritarias de las pymes por el día de las infancias, lógicamente la comparación es con lo mismo del año pasado, a esta altura del año pasado, la cantidad de ventas han disminuido, semana, bueno, tiene que ver seguramente, como decíamos, los últimos días, la semana anterior, con la remarcación de precios y demás, productos que usted habrá encontrado seguramente con distinto nivel de incremento, lo hablábamos ahí con Sergio más temprano, y más allá de eso, lo que usted puede haber encontrado en el día a día, entre un 15, un 10, un 20, un 30% de incremento, y seguramente eso puede haber influido, sin lugar a dudas, en esta caída, que no es muy grande, digamos, es un 0,2%, pero es una caída. Hay que decir que el balance, en general, va por ese lado, a pesar de que el resultado tiene que ver con eso, el 64% de los negocios que han sido consultados señala haber vendido igual, o más de lo esperado, por ejemplo, más allá de que hay una cierta caída, los comerciantes hablan de eso también, un fin de semana que también, en la comparación que se hace en ese análisis, por lo menos es así lo que hacen los analistas, puede haber influido también un fin de semana largo, en el cual, por allí, se destinó, seguramente, en lugar de por ahí comprar algún regalo tradicional, hacer un viaje, una escapada con la familia, en eso con los chicos, y puede haber también generado que disminuya un poco, es otro análisis que también se hace, pero venta promedio de algo así como un poco más de 12.000 pesos, un relevamiento que se ha hecho en comercios minoristas de todo el país, durante el día viernes y el sábado del fin de semana, así que, bueno, ahí está en la publicación de Noticias del 6.com, más pormenorizado el análisis en cuanto, bueno, calzado, marroquinería, las ventas, cuestiones electrónicas, ¿no?, equipo de audio, celulares, distintos accesorios, indumentarias, juguetes, los distintos rubros, librerías y demás, así que, bueno, ahí está un poco de lo que ha dejado este fin de semana también, fin de semana que, en cuanto al día del niño, día de las infancias, las ventas cayeron un poco, más allá de que es un fin de semana que del que hablamos, allí sí habrá que esperar seguramente cifras, pero también se habla de un fin de semana largo, que seguramente no va a ser el que más rinda, ¿no?, en lo que va del año, pero que sí también ha generado cierto movimiento, aquí en la ciudad, en la provincia, y sin duda en distintos puntos del país, así que, bueno, habrá que esperar esas cifras también, pero incluso en los que analizan un poco el tema de la caída de las ventas, por el día de las infancias, hablan de la posibilidad de que haya influido, de cierta manera, el fin de semana largo también, y el dinero que se destinaba a esto, influye también la semana anterior, con la inflación, los 20, 15, 30% en algunos sectores, que también puede haber influido, así que, bueno.